y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en el top 5 de canales nuevos y canales no tan nuevos aquí en youtube y donde les daré fácil y rápido mi opinión sin ofender obviamente de qué tan bueno son sus canales y qué es lo malo de ellos si tú deseas pertenecer a este top 5 que voy a estar subiendo uno por semana recuerden que voy a dejar mi correo electrónico en la descripción para que ustedes puedan enviarme el correo y me dejen su link de su canal para que les haga su top 5 aquí en Jobotron TV pues comenzamos señores este es el canal número 5 que tenemos la verdad voy a comenzar por lo bueno porque siempre me gusta comenzar por lo bueno lo hermoso de este canal es que tiene unas miniaturas personalizadas bastante lindas o sea no están tan mal la verdad llaman la atención tiene las grandes las letras tiene un color que es llamativo y con el fondo azul se ve bastante bien para un canal lo que también me gusta mucho de este canal son los gráficos que tiene sin embargo pienso que podría centrarlos un poco más porque está muy muy alzado lo que sería el banner tiene en la parte superior dice suscríbete que es obviamente para que uno se suscriba llama la atención también ese pequeño letrero sin embargo lo que le hace falta este canal pienso que son un poco más de links de de pues de su facebook twitter tiene dos solamente pero pienso que podría tener unos cuantos más que digan quién es él no que diga vaya pues es que nada más está en twitter y facebook no es nadie esta persona no puede llegar gente así a decirlo realmente porque pues hay gente ofensiva por ahí que nada más pasa a molestar no tiene su nombre se llama soul dark y la verdad eso es lo que me agradó mucho este canal que no pone números al final de su nombre porque muchas veces es muy difícil perdón es muy difícil encontrar un a una persona y si no recuerdas los números es aún peor no su logotipo su logotipo me encantó es magnífico me gusta mucho llama la atención tiene la parte de un anime que supongo que es soul eater y tiene a sonic y dice soul dark sd la verdad está muy bonito tu logotipo me gusta mucho tiene 73 suscriptores que es algo que se me hace bastante extraño porque tienes muchos vídeos y la verdad son llamativos yo creo que necesitarías pensar en qué público enfocarte porque la verdad hay mucho tipo de público y es uno de mis errores que yo cometí en mi canal y que la verdad ahorita en estos momentos que ya estoy con una network pues bueno la network me lo ha cambiado todo no y yo creo que si ahorita tú no cuentas con una network deberías buscarte una con pocos recursos y si existen ok yo sé que lo podrías hacer porque tienes buenísimos vídeos tienes minecraft con un montón de gente eso no importa tienes geometry dash que ese vaya ese esa miniatura llama la atención la verdad se ve que te gusta el anime ok se ve que eres un tipo interesante porque sales en muchos de tus vídeos con caras bastante entre extrañas chistosas y de todo no sólo en mario 64 la verdad es que tienes mucha dispersión de vídeo sin embargo lo que yo veo al inicio de tu canal así rápido y sencillo esa esa maña por agarrar y no subir vídeos durante un buen rato para tener muchas visualizaciones eso ya no va ok por eso mismo tienes tampoco suscriptores además del hecho de que como te digo necesitas enfocarte si tus vídeos van a ser para edades de entre 15 a 20 para para edades adultas o para niños no la verdad eso es una de las cuestiones que deberías revisar ahora vamos a checar el más información de aquí que por lo que veo pues simplemente nada más tienes dos links y tu descripción de tu canal es muy pequeña yo creo que podrías mejorarla simplemente con algunas cuantas palabras más digamos unas 10 palabras más yo creo que se podría mejorar ese esa parte y tenemos lo que sería tu barra lateral donde tienes a tus amigos al parecer son canales amigos estos canales son la leche ok a muchas personas se ofenden cuando escriben algo como eso sin embargo yo creo que podrías mejorarlo y no ponerlo en un estado de de letras en mayúsculas escríbelas normalmente y supongo que también lo verán porque ese es obviamente esa barra siempre va a estar ahí esa barra lateral con los vídeos siempre va a estar ahí no es necesario que lo pongas en mayúsculas como si lo estuvieras gritando para que forzosamente se metan lo que yo creo en tu canal es que deberías más bien pedir suscriptores o likes para que puedas mejorar un poco y en cuanto a tus vídeos fácil y sencillamente está muy bien como los tienes pero está subiendo aproximadamente de 9 a 15 minutos 19 minutos de uno de 16 sé que podrías hacerlo aún más grande en todo caso de que si son de minecraft pues quisieras una pequeña serie de minecraft que es lo que lo que busca las personas en un canal pero bueno esa ha sido mi opinión no te lo tomes a mal por favor y si les ha gustado el vídeo suscríbanse compartan y recomienden lo continuamos con el segundo canal ok en este canal se llama score gamer esta es una chica que llegué a encontrar hace tiempo la que comenzó como gamer con unos con una calidad de vídeo pésima pero que la verdad se veía que le gusta lo que hace su logotipo de canal está muy profesional para comparación de lo que sería su gráfico de canal está muy feo hace poco no tenía el gráfico realmente me di cuenta que apenas lo ha subido le digo la verdad es que no está mal pero sé que se podría ver mucho mejor porque le hace falta ese brillo en las letras como en la parte de abajo que dice gameplays nati la verdad le hace falta algo no igualmente lo que viene siendo en el del vídeo del vídeo anterior pero donde el canal anterior los links necesitas más links necesitas darte a conocer quién eres de dónde vienes y todo lo que se pueda no score gamer lo escribiste con una s pequeña corp digamos está bien escrito y gamer en mayúsculas no está nada mal la verdad porque como les digo cuando uno escribe números después del nombre normalmente los los usuarios no te encuentran tienes 436 suscriptores es algo muy muy padre de tu parte la verdad porque se ve que le echas ganas a tus gameplays y que a la gente le gusta verlos tienes canales amigos está muy bien escrito eso es lo que me gustó también de este canal vamos a ver el más información de tu canal lo tienes completísimo también está muy bien se ve que tú eres una personita que quiere crecer al máximo aquí en youtube pero que necesita un poco de apoyo de ayuda por parte de youtubers grandes no como yo obviamente no soy tan grande pero que necesitas ese apoyo que te debe a las nubes y que digas wow mira ya tengo 23 mil suscriptores y solamente ha pasado seis meses no por así decirlo vamos a ver tus vídeos bueno esta es la parte que no me gusta de tu canal es una parte muy mala 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 que no me gusta tienes las miniaturas más horrendas que jamás haya visto de hecho en algunos ni siquiera tienes miniaturas y esa eso es lo que no me gusta de este canal tienes juegos buenos digo parece ser que son juegos que te recomienda la gente como slendetubis ese es juego recomendado troll pues parece ser un juego recomendado no algo que tú hayas encontrado por tu parte tienes assassin's creed eso está muy bien disonore también está muy bien minecraft bueno pues que decirte no está bien para algunas personas a la mayoría del público les gusta tienes outlast que parece ser que te lo recomendaron en todos salen tu cara lo único vamos a lo malo discúlpame si soy muy muy malo en esta parte pero necesitas cambiarlo bastante perdón en todos tus vídeos parece ser que estás grabando con una cámara de hace 10 años tu calidad de vídeo en tu cámara web es pésima es mala es muy mala digo no digo que la mía sea súper profesional pero por lo menos va a lo doble de la tuya si no vas a tener un buen vídeo de tu cara por favor no lo subas porque se ve malo a comparación del gameplay que tiene buena calidad en algunos vídeos tienes una calidad muy mala y la verdad eso no está bien visto como un youtuber gamer no ahora las miniaturas no es necesario que tú te las crees o que le pagues a alguien para que las crees fácil y sencillo busca la portada del juego descarga la de google y la pones y se acabó y con eso se ven mucho mucho mejor la verdad se ve mucho mejor la verdad es que yo por ejemplo no tengo a veces el tiempo de hacer mis propias miniaturas y eso es lo que hago y realmente no se ve mal tienes hotline miami eso es un juego bastante padre es pixeleado pero está bastante divertido eso si te lo aplaudo tienes muchos juegos bastante padres eh crisis 3 magnífico darksiders 2 puta ese juego está buenísimo five nights pues te diré dos tres no si tienes juegos bastante 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 bonitos pero como te menciono necesitas subir la calidad de tus vídeos mínimo a 720 para que puedas tener una buena resolución y que tus suscriptores sigan viendo todos tus vídeos y aún llamen más la atención y traigan a más suscriptores no necesitas cambiar esa webcam o por lo menos no jugar a oscuras porque he visto que en varios de tus juegos juegos a oscuras y no se nota tu rostro ok está bastante bien y hasta aquí dejo este canal que la verdad tiene más cosas buenas que malas si les ha gustado suscríbanse recomienden lo compartan lo y nos vemos ahorita en el siguiente canal y bueno amigos aquí estamos en el siguiente canal ya la verdad este canal es de pocas palabras esto no les voy a explicar mucho sencillamente les voy a decir lo bueno que vi de este canal lo bueno de este canal es que le quisieron meter ganas cañona pero como que el autor de este canal el dueño de este canal se desesperó como a la semana y media y dijo ya no voy a subir nada porque parece ser que no la armó y se desesperó o se sintió mal se sintió frustrado de que nadie se suscribía pero es un canal bonito su logotipo está horrendo es pésimo es copiado de un juego créate un logotipo bonito o busca un lugar donde te puedas hacer un logotipo gratuito hay varios lugares puedes buscarlo en internet el banner me pareció chulísimo la verdad tiene una calidad muy muy buena no tiene a sus inscrí de este tipo que no sé de quién sea tiene este gran tef auto tiene a tom rider que me gusta mucho tom rider la verdad dice su nombre que es bald har ctm no no sé que sea ctm realmente el captur de de no sé algo no sé no suscríbete abajo que llama la atención bastante solamente tiene cinco suscriptores y me parece ser que este canal ya está abandonado sin embargo yo yo pienso que que aún pueden revivir este canal la verdad yo pienso que es y sé que lo pueden revivir y lo pueden revivir bien tienen los canales populares que te da pues por default el youtube yo creo que podría poner algunos canales que ahí le gusten aunque no sean de sus amigos y tiene lo que sería pues cinco vídeos no está nada mal para ser sincero lo que tiene descarga rom de legend of zelda que sería un tutorial para descargar un juego gumi replicando español esto es lo malo tiene parece ser que esto es copyright lo que tiene anis yo wilson tiene un vídeo extraño no sé que sea debería ponerle miniaturas obviamente o por lo menos un cuadro negro con lo de que se trata este este vídeo no tiene como descargar instalar castelvania que fue un vídeo que vi y lo que no me gustó es que tiene el audio muy muy pésimo su voz no se escucha nada pero pero nada no sé si esté grabando con un celular viejo o algo así pero es pésimo disculpa si soy malo en esta parte pero es que en serio necesitas cambiar eso ok y tiene brotherhead black rock shooter que parece ser un episodio de anime ok es un episodio de anime subtitulado al español que no debe de subir de ese tipo o cosas porque te dan strike por el copyright y bueno este sería todo lo del canal no tiene links o sea no tiene ni la descripción del canal tiene 993 visualizaciones que eso está muy bien y 5 suscriptores eso ahí ya está muy mal no la verdad es que es un canal abandonado y bueno si estás viendo este vídeo el dueño de este canal pues te recomiendo que le metas ganas porque yo pienso que si es un buen canal no como es la gráfica que tienes de banner de la gráfica de tu canal es buena yo pienso que podrías meterle más gameplays o hasta incluso blogs para que puedas aumentar la audiencia de tu canal no pero bueno hasta aquí dejamos este canal vamos al siguiente el siguiente se llama amber melancolí ok vamos con lo bueno primero que es lo que me gusta de este canal parece ser que este esta persona le gusta el anime si se nota en todas partes lo sé lo que me gustó mucho de este canal es que sube de is for league sube is for league is for league es un juego está y per rápido es buenísimo es divertido tiene muchas cosas de de anime que parece ser música pero música sin copyright si así es se ve que le gusta bastante is for league sube por is for league miren qué padre que haya un canal de por is for league porque nunca lo había visto tiene algunos vídeos no tiene muchos y sin embargo tiene dos mil novecientos setenta y nueve suscriptores es un es un juego es un juego bastante bueno y aparte de este canal se ve que tiene poder se ve que tiene mucho poder su último vídeo fue subido hace cuatro semanas y dura cinco segundos tiene setecientas cuarenta y siete visualizaciones tiene mucho potencial demasiado tiene hasta más que yo de hecho no tiene mucho mucho potencial sin embargo algo que no me gustó acerca de este canal son los links no hay links solamente tiene el ask fm que es como para hacer preguntitas y eso no me gusta pudo haber puesto twitter facebook pudo haber puesto su página web su blog para que lo conozcan mejor a esta persona y que puedan recomendarle más juegos tiene touhou es un juego muy difícil la verdad está muy padre el canal su diseño banner no es muy llamativo que digamos y este par de personajes que tienen aquí de este lado no son de anime sino más bien son del juego de is for league porque lo conozco este es una persona de anime y su logotipo es la cara de una niña de un anime que quiso de no sé de un un fanart la la yo creo que podría cambiarlo para para que se vea mucho mejor no otra de las cosas tiene su nombre amber melancolí muy pequeño necesitas ampliarlo hacerlo más grande o sea fíjate de qué tamaño tienes tu banner como para que lo puedas ampliar mucho más y eso es lo que te va a ayudar a tener más suscriptores porque es lo que llama la atención abajo tienes ign lola melancolí que es como un gamer tag por así decirlo también pienso que puedes hacerlo aún más grande y que se vea mucho mejor y el banner de atrás que parece ser el espacio exterior con una luna morada negra un planeta morado negro yo pienso que podrías poner un sol que llame más la atención que sea más llamativo tienes las miniaturas una que otra está personalizada y no son malas realmente están bien llaman la atención pero necesitas dar el vistazo de qué es lo que estás jugando para que la gente diga o mira se ve que le está dando en la cabeza alguien con una sniper seguramente está bien pero el vídeo horror games tienes tienes ahí estoy viendo que tienes led for dead pero con mod de anime no está nada mal no está nada mal sinceramente pero necesitas ponerle más miniaturas a tus vídeos porque te hacen falta bastantes te hacen falta bastantes yo creo yo pienso ahorita que tienes dos mil novecientos setenta y nueve personas viéndote o al menos la mayoría yo pienso que podrías llegar a las 15 mil fácilmente y sin ayuda de nadie si harías eso que te estoy diciendo y obviamente unirte una network fácil y sencillo no miren aquí en más información lo que tiene es que si tienen los links sin embargo tiene ask last fm steam osu escape w2 style lo que pasa aquí es que este usuario no sabe utilizar la configuración de youtube o tal vez no la quiera utilizar me pongo en su zapato tal vez no quiera no tienes es for league youtube partner todos son youtube partners de hecho cuando comienza sin una network y gen ok pos random random o sea sube de juegos bueno sube de sus juegos a los random o sea x está bien ahí por lo menos si avisa y lo que sería los links que tiene aquí tal vez no los quiera poner pero no entiendo por qué están aquí y no se ven allá simple y sencillamente hay una opción que te permite poner todos los o bueno al menos cinco links que te redireccionan a todas estas cosas no pero tal vez no se ha dado cuenta y por eso no aparece pero bueno amigos hasta aquí dejamos este canal y vamos con el número 5 que espero que sea el 5 porque no me fijé si saqué cinco canales o no esta vez ahora sí me 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 puse nervioso y dije hay tengo que hacer ese vídeo no pero bueno estamos en wilson gameplays qué es lo que no me gusta este canal sólo miren este canal ustedes ya se imaginarán qué es lo que no me gusta el logotipo es llamativo pero si hubiese acercado o al menos recortado nada más la cara de eso que parece ser un un hombre vampiro con una paleta o no sé qué es se podría notar bien realmente no se nota que es también podría haber sido un logotipo simplemente texto wg que sería wilson gameplay o sea es muy fácil y sencillo hacer un logotipo su gráfica su gráfica no está nada mal pero ese youtube se ve demasiado oscuro no se alcanza de este que hasta distinguir bien el yo no el youtube anime juegos tripis y diversión es un es un canal que al parecer va a subir un poquillo de todo de lo que a él le gusta ahí amigo si estás viendo este canal no no si estás viendo este canal si estás viendo este vídeo por favor no te enojes te voy a dar una recomendación fácil y sencilla no te pongo no te pongas a jugar nada más lo que a ti te guste porque no hay mucha gente que sea como tú me entiendes tienes 35 suscriptores puedes pensar un poquito más allá adelante y decir ah pues es que mira a la gente le gusta eso puedo jugarlo aunque no me guste es algo bastante bueno porque mucha gente se va a identificar contigo tienes a te iba a decir que la raíz de league of legends pero no es cierto me equivoqué es este tratos 35 suscriptores te falta tu barra lateral de de tus de los canales amigos o los canales que te gustan es en serio parece ser que está un poco abandonado está muy abandonado el canal parece ser que le gusta mucho naruto estos son los únicos videos que tienes y la verdad no están mal porque si tienen bastantes reproducciones sin embargo pienso también necesitas miniaturas personalizadas mejores la verdad para algunas cuestiones no por ejemplo esto llama mucho la atención está muy bien pero lo que serían naruto shippo ultimate ninja stone revolution no sé qué parte ahí sí podrías cambiarlo porque se ve muy feo vaya se ve que te gusta o te gusta y por dios parece que subes casi casi subes un vídeo cada mes en el mes hace siete meses subiste bastantes es que lo que pasa es que también no tienes programación ni programado tus vídeos eso es algo malo que tienes que estoy fijándome ahorita que no había visto y es que en vez de subir un montón de vídeos en un mes si sabes que no puedes grabar tanto que no puedes subirlo tan seguido deberías subir un vídeo cada lunes o cada miércoles o una vez a la semana más para que puedas tener programación y así tus vídeos se vayan pasando poco a poco la gente se quede en suspenso y diga cuando demonios vas a subir un vídeo la verdad no este es el canal que más me gustó la verdad por el simple hecho de que se ve que te gusta el anime no se ve que te gusta el anime y sabes bien lo que le gusta a tu público sin embargo necesitas expandirte aún más no estás comenzando y yo creo yo pienso que puedes abrir tu mente y expandirte un poco más para ser mejor aún debil waiting lo subiste hace cinco meses el último episodio y es de hecho el primero que es para playstation 4 tiene 62 visualizaciones para cinco meses que lleva son muy pocas visualizaciones y para ya no subir más pues está peor aún pero podrías como te digo subir uno cada lunes no te toma mucho hacer un gameplay renderizarlo y subirlo mucho menos cuando mucho te aventarás por episodio de evil waiting unas cuatro horas en lo que lo haces todo si eres algo lento con la computadora no eso sería la cuestión tus links listas links aquí ok suspenso drama terror y acción aquí está mal tú tu título ya desde desde el principio ya está mal yo me imagino que querías poner un poco de todo para que la gente dijera mira este canal tiene de todo pero sin embargo éste sigue subiendo puro naruto o sea anime naruto shippuden o como como se llame está subiendo slender evil waiting is for league cuando tú tu título dice anime juegos creepys y diversión creepys no tiene mucho el evil waiting ok juegos pues todos son juegos diversión eso si no te lo niego anime puro anime pero en tu segundo nombre tienes wilson gameplays tiene suspenso drama terror y acción suspenso te diré que evil waiting nada más y nada más ha subido uno drama no veo nada de drama aquí en tu canal tienes terror pues evil waiting y slender que parece ser el primer vídeo que subiste si es que no es un trailer de tu canal y pues acción no acción si es bastante como es for league te la bate a tu canal yo yo siento la verdad aunque tienes pocos suscriptores que es muy bueno y que puedes mejorarlo aún más pero bueno amigos hasta aquí dejamos el top 5 espero que les haya gustado si desean entrar a este top 5 como ya les había dicho antes dejen 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 perdón mándenme un correo está la dirección aquí abajo en la descripción con su link de su canal y yo les haré el top 5 nos vemos en la próxima banda bye bye